Música Bienvenidos, estamos en las Ventanillas Yotusco Acompáñenme a descubrir este misterio, este misterio Vamos, acompáñenme Música Acompáñenme con el ascenso de las Ventanillas Yotusco Música Ventanillas Yotusco, el complejo funerario de Yotusco o Ventanillas Yotusco Es el sitio arqueológico más emblemático y popular de Cajamarca Tiene una extensión de 1.600 metros cuadrados de área intangible Y se inserta en una típica planicia cajamarquina Que se extiende desde el río grande de Yotusco hasta el río Atunmayo Venían los españoles a saquear todo Pensando que era oro y si que esa piel no encuentran nada Solo que encuentran son cerámicas y huesos Y serán huesos de Oyebelén Caminando de esa casetera y nos encuentran las Ventanillas de Cumbayo Más abajo nos encuentran las Ventanillas de Cajamarca Esta es la piedra traquita también de la Ventanilla Es fácil de trabajar y es fácil de desgastarse Y también de allá le sacamos los caracolitos de piedra Para los visitantes es bien bonito y chévere Porque forma parte de nuestra cultura y nos hace reflexionar como personas que debemos cuidar Esto fue algo que nos dejó a nuestros antepasados Y por lo tanto debemos defenderlo para las generaciones futuras Y no solo este centro ecológico, también tenemos otros Como por ejemplo los baños del Inca Los chivalos lo dijeron que hay en Cumbayo también Estas Ventanillas que visiten allí Amigos, esto fue todo el reportaje Espero que les haya gustado ¡Chau! ¡Hasta la próxima!